El autobús salió a las 4 de la tarde de Apobrado Caramiñal. En él viajaban 40 pasajeros que se dirigían a una boda en Redondela. El novio era residente de Apobrado Caramiñal, al igual que los 25 accidentados y heridos de diversa consideración. Un joven de 31 años perdió la vida en el acto tras salir despedido y quedar atrapado bajo el autobús. El conductor del autobús pierde el control, invade la parte izquierda, el carril contrario, e impacta contra un pino del margen y a continuación vuelca sobre la calzada. Un pau bastante fuerte. A mi encándome con que aventara me chamaron perfectamente. Ahora mismo vamos a convocar a los grupos políticos concretamente para hacer un pleno mañana y vamos a decretar unos días de luto. El autobús está volcado y, bueno, presenta un aspecto desolador. El mal estado de la vía y la lluvia parecen ser las causas del siniestro. El conductor, herido leve, circulaba a escasa velocidad y vio negativo en la cruda de Alcoolemia. El firme ha sido renovado, pero reconozco que posiblemente debido al desnivel existente en este tramo, el tramo es de curva y de trazado sinuoso, por así decirlo, por consiguiente la accidentalidad aumenta. Varias dotaciones de la Guardia Civil y los bomberos se desplazaron al lugar del accidente para rescatar a los heridos.